¡Mamá, mamá, mi fiesta! Niña, déjame en paz. Ya, nos podemos ver ya mismo porque... Una limonita, por favor, una limonita, una limonita. Señora, le doy todo este dinero para que sea mi madre por un día. ¿Qué? ¡Niña! Mire, si viene a las dos de la tarde aquí al parque, también le regalo esta joya. ¡Niña! Está bien, niña. Ven acá, ¿qué haces hablando con esa vagabunda? Sube. Oye, mija, ¿y para qué usted quiere a que yo le arreglara todo esto? ¿Es algún amigo o algún familiar que cumple año hoy? No, es para mí. Hoy es mi cumpleaños. ¿Para ti? ¿Y tus amigos? ¿Tus abuelos, tu mami, tus invitados? No, yo estoy sola. Mi mami yo quería que estuviera conmigo hoy, pero ella está muy ocupada. ¿Entonces este dinero era para que yo te hiciera esto? ¿Y tú le dijiste a ella que era tu cumpleaños, que te festejara? Sí, yo le dije, pero ella siempre está ocupada. A ella solo le importa el trabajo y sus amigas. No pienses así. Mami, tu mami te ama, ella te quiere. Solamente que está ocupada. Tienes que entenderla. Los adultos trabajan mucho. Ay, no, usted no la conoce. Feliz cumpleaños, mi niña hermosa. Bueno, mija, ahora sí, vamos a cantar. Vamos a cantar por el cumpleaños. ¿Cuántos años cumple? Cumplo 13. Ay, qué lindo, vamos a cantar. Señora, una pregunta. ¿Usted tiene hijos? Claro que sí. ¿Y por qué está sola en la calle? ¿Por qué no está con ellos? Ellos no me quieren ver, mija. Es una historia larga. Pero cuéntemela, aquí estoy. Bueno, así como tú, que se ve que eres una niña que tiene dinero, con tu mamá trabajadora, así era. Yo, yo tenía mucho dinero. Y por mala cabeza me dediqué a apostar y lo perdí. Y mis hijos se enojaron y se fueron. Ahora ya no tengo nada de esos vicios, pero... Pero mis hijos se fueron. Y me dediqué a recoger dinero en la calle. Yo sé que no les hago mal a nadie, pero... Esa es mi situación en este momento. Pero no he hablado con ellos, porque usted está segura de que no la quieren ver. Sí, yo estoy segura de que ellos no me quieren ver. Qué raro, porque los hijos siempre quieren ver y estar con sus padres. Yo lo sé, pero... Yo siento y sé que ellos no desean saber nada de mí. Pero mire, si quiere, yo la acompaño para que hable con ellos y para ver si eso que dice usted es verdad. Se escucha bonito, pero no, no. Sabes que hoy es tu cumpleaños, no, quiero ponerme más triste. Vamos a festejar, vamos a cantarte. Señora, señora Gicel, ¿cómo está? Sí, dígame. Disculpe que ya se iba. Oiga, no se olvide que hoy tiene que pagar el tema de la hipoteca. Sí. Y también le quería decir algo. Lo que pasa es que usted se atrasó el mes pasado con eso de la hipoteca y estuvieron llamando aquí al hotel. No me quiero meter en sus cosas, pero si ya un poquito han estado fallando las cosas en cuestión de contabilidad, usted sabe. Sí, sí, yo lo entiendo. Pero mira, no te preocupes, esto en estos meses mejora y todo vuelve a la normalidad. Sí, igual usted sabe, ¿no? Que los trabajadores hay que pagar y todo lo demás. Sí, tranquilo, yo entiendo. Y recuerde que hasta hoy, disculpe que me metan, pero es que hasta hoy tiene plazo para pagar la hipoteca. Oiga, ¿su hija? No sé, ¿sabe? Con las amigas creo que tiene que estar. Sí, sí, algo así me dijo, como que se iba a reunir con ellas, pero bueno. Disculpe que le insista, pero ¿y usted ya tiene el dinero para pagar la hipoteca hoy? Sí, ya lo tengo, es más que se lo muestro. ¿Mi dinero? ¿Mis joyas? ¿Me robaron mi dinero? ¿Ahí lo tenía? ¿Aquí? Yo lo tenía aquí, con una bolsa, con mis joyas también. Pero algo, de pronto se lo quitaron saliendo del banco o no sé, alguna cosa. Ya sé, yo le puse un rasteador al dinero, tengo que leer ahí. ¿Rasteador? ¿Pero por qué le puso un rasteador? No entiendo. Tú ya sabes que yo soy muy precavida con estas cosas. Esto tiene que ser... ¿Pero si lo va a recuperar? Lo encontré, ya sé dónde está. Nos vemos, nos vemos. Chacho. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, mi niña bella! Paga las velitas. Aquí estás, señora policía. Esta es la mujer que se robó mi dinero. Yo no me he cogido nada, yo no he robado nada. ¡Eres una mentirosa! ¡Ahí está el dinero que te robaste! ¡Llévesela detenida! ¡No, mamá, no! ¡Ella es mi amiga! ¿Tú qué haces con esta mujer? ¿Cómo va a ser tu amiga? Esta mujer no es tu amiga, te está manipulando. De seguro también se la quiere robar. ¡Ven para acá! ¡No, mamá! ¡Tú te olvidaste de mi cumpleaños! ¿Cómo puede ser posible? Mami, ya casi es hora de almuerzo. Ya podemos ir arreglándolo de mi fiesta. No, ahorita no. Tengo que hacer unas cosas y voy a estar ocupada. Lo dejamos para más tarde, ¿ya? Pero, mami, ya tengo que... Hola. Sí. ¡Para mi fiesta! No sé, pero... ¡Mami, pero mi fiesta! ¡Por favor! ¡No me molestes! Te dije que más tarde. Ya. Y vienes aquí solo por tu dinero, ni siquiera por mí. No, mi amor. Yo sí me acordé de tu cumpleaños. Yo sabía que íbamos a venir un día para acá. No, no te acordaste para nada. Mami, yo ya le dije a mis compañeros que no quiero que vengan a ninguna fiesta. ¿Pero por qué hiciste eso? Tienes que decirles que vengan. Es que yo ese día solo lo quiero pasar contigo, con nadie más. Ay, no, por favor. Mira, llámales y diles que no, que sí va a haber fiesta. Yo ni siquiera sé si voy a estar ese día aquí, así que para que no pase sola, tienes que por lo menos venir tus amigos. Pero, mami, yo solo quiero estar contigo. Te estoy diciendo que no. Yo creo que es lo más probable que sí, que no voy a estar aquí en la casa. Entonces, yo te organizo una fiesta para eso, para que pases con tus amigos. Pero, mami... Te estoy diciendo... ¿Sabes qué? Haz lo que tú quieras. Si quieres, diles que vengan. Si no, no. Eso no es problema mío, oye. Claro. Sí, mañana... Mañana la... Mami, mira. Ya conseguí cosas para mi fiesta. No sé qué me voy a poner todavía, pero yo te puedo mandar fotos. Mami. Espérame un ratito. Dime. Mira, ya conseguí las cosas para mi fiesta. Ya. Natalia me acompañó a comprarlas. Y el empleado es lo que tiene que hacer. Bueno, entonces, no sé si... Mami. Tío, una falda, ¿tú qué dices? Mami. ¿Qué? Este, y quiere invitar a mis amiguitos a la fiesta. Y ya quiero que vayamos a organizarlas al parque. Natalia no te puede acompañar. No, mami, porque mañana es su día libre. Por eso me acompañas a comprarlas hoy día. Yo no sé si puede ir. Bueno, ya después vemos. Amiga, mira. Perdón, es que aquí me está interrumpiendo esta niña. Siempre, solo pasa molestando. Sí, que es de su cumpleaños, que no sé qué. Sí, ya ayer le voy a poder solucionar. ¿Y sabes qué? Esa señora no se ha robado nada. El dinero yo se lo di. Señor policía, creo que hubo una confusión. Entonces, no pasa nada aquí, ¿verdad? Dame su dinero. Yo no pensaba llevarme nada. Creo que mejor me retiro hoy. Sí, retiro. Disculpe. Mire señora, yo no tenía la mínima intención de llevarme su dinero. Si yo lo recibí porque ella me lo dio, él no sabía nada, pero ella estaba triste. Yo también tenía mis hijos conmigo y ahora estoy sola. Yo creo que usted debe prestarle más atención a la niña. Tiene una niña tan niña, inteligente. Mire, yo le quiero dar un consejo. Aproveche el tiempo con ella. No sea que le pase lo que a mí me pasó. Porque mire, el dinero no puede comprar nada, absolutamente nada. Ella la necesita a usted. Y de verdad, discúlpeme por todo este malentendido. Yo creo que usted debería quedarse con ella y festejarla. Señora, discúlpeme a usted por haberle hecho pasar este mal rato. Mi amor, quédate con tu mami y termina de celebrar tu vida. Gracias. Mi amor, lo siento, ¿sí? Perdóname, de verdad. Ni siquiera me había dado cuenta que te estaba descuidando y que te he tratado tan mal todo este tiempo. Mira, no me justifico ni nada, pero hemos pasado por muchas cosas. La separación con tu papá también. Como que me hizo portarme de esa manera. Y de verdad, te he descuidado todos estos meses. No debí portarme así. Tú eres una niña muy linda y siento que de verdad estuve actuando mal. Pero yo te prometo que a partir de ahora todo va a ser diferente. Mira, voy a tratar de ser la mejor mamá del mundo y te voy a dar todo lo que no te he dado. Pero discúlpame, ¿sí? Mami, yo siempre te he comprendido. Incluso cuando me dijiste que fuiste mamá muy joven, yo siempre estaré para ti, siempre te voy a apoyar. Gracias, mi amor. Eres tan linda. Y se ve que la pasaste muy bien con tu amiga. Sí, ella me trató muy bien y hasta me encantó el cumpleaños. Me alegro, me alegro que la hayas pasado lindo. ¿Y qué te parece si para culminar el día de tu cumpleaños le invitamos a ella para compartir? Sí, señora, señora. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!